Una anciana tendrá que cuidar a un niño que ella acogió de la calle. Bienvenidos a Marco de Cine. Hoy te daré mi review sin spoiler de la película La Vida Ante Si. ¡Comencemos! Lo primero que funciona en esta producción y es lo que más te atrapa es sin ninguna duda el gran trabajo de la actuación. Porque definitivamente esa forma de transmitir empatía y sobre todo sentimientos es lo mejor. A mí me interesó saber más de estos personajes y te interesa que estos salgan airosos. Por ejemplo, la actuación de Loren es fantástica pero sobre todo este niño protagonista para mí me robó el corazón. Es definitivamente una de las mejores cosas que tiene la película. Le pone tanta energía a este niño que es verdad que es fascinante. Desde un principio empieza a crearse una conexión humana que fluye constantemente y sobre todo se siente real. Acá por ejemplo las actitudes de los protagonistas no eran como algo forzado más bien eran como que acorde a lo que estaban viviendo. Estos personajes tenían cicatrices de vida y es acá en donde funciona esta producción al mostrarnos cada detalle de ellos y eso te hace emocionarte, como que te da un toque de esperanza también. No digo que la película tenga así grandes momentos para que te emociones y llores pero sin embargo siempre te dejan un buen gustito en el corazón. Se toca temas complejos por ejemplo como el de la xenofobia y allí logra tener un equilibrio. No se hace una crítica social muy así exhaustiva pero sin embargo funciona porque la película en sí no trata de ser como un drama muy fuerte y que por allí te deje el corazón así medio nervioso. Más bien todo lo contrario. Trata de mostrarte un drama algo liviano por momentos pero sin embargo que tenga mucho de sí un mensaje positivo y un mensaje que contenga mucha esperanza. La película siempre va subiendo de nivel es constante en cuanto a atraparte no en ningún momento aburrido y también acá funciona que la relación entre la anciana y el niño siempre va aumentando y es allí en donde va subiendo el nivel de la película. A esto le tenemos que sumar una buena fotografía que sabe cómo captar algunos detalles que nos muestra un panorama más amplio de qué momento están viviendo y de qué hablar del soundtrack definitivamente es ideal. Me gustó mucho las canciones utilizadas siempre le otorgan energía pero en el momento final el gran tema de la cantante Laura Pausini que es el tema principal de esta película funciona porque es realmente conmovedor. Así que uno termina viendo esta película así con un buen gusto pero sobre todo con mucha esperanza y sintiendo muchas cosas buenas. También hay momentos duros pero sin embargo no son trabajados como tal sobre todo en la mitad hay algunos instantes en donde el drama me pareció un poco light más que nada por lo que estaba sucediendo a estos protagonistas me hubiera gustado ver en ese caso un poquito más de complejidad en esta situación porque lo que les estaba pasando era realmente abrumador. Y por todo lo mencionado yo a la vida antes sí le doy 3 moneditas de hora y media de 5 es una película que te emociona te entretiene y ofrece muy buenas actuaciones más allá de eso recuerda que esta es solo mi opinión y en el mundo del cine hay varias miradas y todas son igual de válidas e importantes gracias por acompañarme gracias por estar aquí en Marco de Cine Goodbye